el metaverso representa muchas oportunidades para las compañías, pero bueno ¿qué tipo de oportunidades? ¿qué se puede hacer ahí? Hemos invitado a Marc Gustafo que es un especialista en el tema para que nos acompañe y nos cuente a propósito también de la reciente invitación que le hizo a Colombia, Seipa Business School Marcos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por la invitación y muy emocionado de dar mucha información de gente que todavía está como ¿qué es el metaverso? Bueno Marcos, entonces empecemos por definir qué es ese metaverso El metaverso prácticamente salió del blockchain es el nuevo Nintendo que ahora todo lo va a stormar en realidad, por ejemplo si tú te gustaría estar tirándote en paracaídas ¿qué se siente? si te gustaría una playa especial ¿cómo estar en esa playa? El metaverso te sumerge hasta si tú quieres bucear o sea, el metaverso prácticamente es una vía virtual que tú quieres imaginarte pero hecho realidad a tu manera por eso ya el metaverso ya está teniendo diferentes diferentes aplicaciones que te ayuda con todo esto prácticamente para que tú tú te sientas en el metaverso sintiendo la vida virtual pero en tu oficina en tu casa así Bueno Marcos, si hablemos de qué oportunidad representa para el mundo empresarial el mundo de los negocios para los emprendedores Sí, los emprendedores en este momento están entrando porque ya tú puedes colocar tu misma empresa o sea la empresa de diseñadores en este momento está baja o sea, está muy alta la demanda de diseñadores de maquetas por ejemplo Sandbox que es una aplicación donde está Snoop Doggy Dog está Paris Hilton está Prada está Gucci ya ellos están necesitan hay demandas de ingenieros de diseño ingenieros virtuales hay muchas otras empresas que ya pueden entrar y te pagan muy bien por ejemplo por diseñador gráfico se están pagando de 40 hasta 80 mil dólares al mes así que eso es mucho trabajo pero hay dinero hay mucho dinero o sea, Marcos aquí estamos hablando de que ese metaverso también representa una gran oportunidad de empleo de emprendimiento para muchas personas si se forman como en esos talentos y en esas habilidades adecuadas ya nos mencionaste el tema de los diseñadores por ejemplo pero bueno ¿qué otras áreas pueden tener un gran potencial en este universo? en este gran potencial también existe la gente por ejemplo que le gusta ser educativo por ejemplo si tú quieres hacer una charla de lo que tú estudias si tú quieres charla de una pasión si tú quieres hacer un concierto si eres un músico todo esto ya está pasando en este momento mientras estamos hablando ya está esta moción por ejemplo si tú quieres vender un producto diseñado gráfico por ejemplo pulseras si quieres tener una tienda de venta en el metaverso donde los clientes entran y entran a tu tienda o sea todo esto aquí no hay tope no hay tope me parece que es importante Marcos que hablemos de un caso de aplicación específico del metaverso digamos puede ser una de estas empresas que tanto te llaman la atención que ya están ahí y que contemos qué es lo que están haciendo concretamente en ese universo paralelo Sí Sendbox la empresa Sendbox en este momento ya abrió islas para que por ejemplo la modelo de Brasil una de las chicas más famosas ya compró su isla y ella es como igual como si tú vas a Grecia y tú entras y estás en tu casa cocinas hace todo lo que tú harías el día a día también puedes hacer una reunión con tus amigos que están en el metaverso no importa dónde están en el país Sendbox te da la oportunidad de prácticamente hablar con otras personas y que están ya en el metaverso están jugando o ya están queriendo adquirir por ejemplo si de ellos si tú quieres estás buscando una casa ya las personas ya están vendiendo en el rubro inmobiliario se vendió hace un mes atrás se vendió una casa por 2.6 millones de dólares yes millones de dólares por eso hay muchas aplicaciones más de más de 10 mil 10 mil aplicaciones pero Sendbox es una de las mejores es prácticamente como el Playstation yes bueno es una universidad la que te invitó a Colombia a Seipa Business School y qué bueno que entonces contemos también a partir de esa invitación cuál es esa aplicación ese gran potencial que tiene el metaverso en el campo educativo sí en el campo educativo es muy largo ¿por qué? porque en este momento hay demanda o sea en este momento es súper bueno entrar ¿por qué? porque hay personas que por ejemplo están en España están en África en este momento que quieren aprender español hay personas que quieren aprender matemáticas que quieren aprender unos cursos nuevos en este momento esa demanda está muy alta porque el metaverso como está todo nuevo todavía no tienen las personas que ya están haciendo cursos ahí están haciendo cursos en este momento pero no tanto educativo por eso en este momento estudiantes profesores universidades tienen el perfecto momento para entrar y empezar a dar y cobrar eso es lo otro o sea el metaverso también es para hacer mucho money money bueno hablemos del caso de CEIPA por ejemplo que es una universidad ampliamente innovadora acá en Colombia pero que además acaba de hacer un acuerdo desde el año pasado con Arizona y Universidad en los Estados Unidos qué bueno que hablemos de ese tema o sea cómo la innovación se correlaciona con todo lo que estamos hablando a través de nuevas formas de nuevas plataformas como el caso del metaverso si la plataforma de que están ya en ese momento con Arizona University ya CEIPA está viendo a subir a segundo nivel muchas veces universidades se quedan no quieren explorar no quieren ver todas otras oportunidades ¿por qué? porque siempre se dice si mientras más ayuda más recibes entonces las nuevas plataformas que estamos uniendo fuerzas con las universidades de Estados Unidos además de darle una buena imagen a CEIPA CEIPA ahora va a tener todo ese campo abierto que para tener estos estudiantes para aprender de tecnología aprender de cosas de Estados Unidos aprender cosas de todo lo que es lo electrónico que en este momento se está necesitando porque como te dije recién es mucha la demanda entonces CEIPA se unió en este momento en este barco y este barco va a llevar a CEIPA muy muy lejos y además va a plantear a Colombia como alguien de mirar que mira ellos también están creciendo como país Marcos aquí hay como varios varias aristas varios aspectos porque una es que los estudiantes pues obviamente las universidades aprendan toda esta tecnología y cómo funciona y todo pero lo otro es que ellos mismos la usen porque yo me imagino que falta muy poquito para que estudiantes de CEIPA de Arizona en cualquier parte del mundo pues ya lo están haciendo con trajes y con el óculos y todos los demás aditamentos que se necesitan para hacer un aprendizaje que sea mucho más inmersivo Sí en CEIPA en el evento de este miércoles vamos a hacer una demostración con uno de los influencers más grandes de Colombia Jairo el chico el pelo azul él va a hacer una demostración además de hacer una demostración él va va a entrar las tecnologías de las aplicaciones que son muchas también él va a demostrar cómo él puede ir de de un universo donde están todos sus amigos a ir a un a una a una oficina entonces se puede ya plantear un negocio donde ir a un shopping center donde ya tú puedes comprar por ejemplo unas gafas digitales por ejemplo de Prada o de Gucci entonces todas estas oportunidades vamos a demostrar todo en este evento el miércoles que cómo se usan la tecnología y eso les va a llamar mucho a la atención es como volvimos cuando recién apareció el playstation cómo se usa para qué también sirve cuáles son las otras funciones que también nos puede ayudar el mismo sistema bueno Marcos tú has acompañado a diferentes gobiernos algunos latinoamericanos Estados Unidos hiciste parte en la asesoría al equipo del presidente Obama en ese país y qué bueno contar ese tema de los gobiernos porque los gobiernos juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con la infraestructura la tecnología la adopción de todas estas nuevas plataformas y llevarlas a diferentes campos sí me encanta lo que dijiste porque ya Colombia ya la visión de Colombia ya tiene que ver el campo tecnológico para los colegios desde el primer grado hasta ya cuando se graduó de bachillerato los gobiernos ya tienen que ver que ya la realidad de la tecnología ya llegó ya llegó ya es parte de ellos unirlos por eso también aquí voy a querer hacer mucho trabajo con el gobierno de Petro para unirnos con la tecnología y toda la ayuda y el aporte que pueden aportar a comunidades que son más vulnerables que no tienen la oportunidad o el alcance de tener esta tecnología Marcos ese mensaje final para que las empresas las entidades educativas todos saquemos ese máximo provecho de las ventajas de esas plataformas que están surgiendo porque anteriormente cuando había una plataforma nueva eso valía un universo digamos implementarla hoy en día es mucho más sencillo no es tan costoso sí lo bueno es que vamos a hablar de precios de costos vamos a decir cuando tú puedes ganar semanalmente mensualmente y anual todas esas empresas que en este momento sus ventas no están en el nivel que se merecen en este momento yo les voy a enseñar cómo duplicar tu empresa en tres meses o menos con técnicas de la bolsa de comercio en Nueva York eso otro también les voy a enseñar cómo yo pude vender Miami 19 Ferraris en el día todo lo que tiene que ver para el crecimiento de las empresas porque es tan valioso que nos enseñan en Nueva York cómo crecer rápidamente una empresa pero empezando desde adentro de la empresa porque los empleados tienen que entender que ellos llegan a hacer crecer las empresas no vienen solamente por un sueldo entonces todas estas partes educativas que les voy a enseñar a las empresas a crecer también cómo eso se puede unir en el metaverso cómo ellos pueden ya usar las funciones de su empresa usarlas en el metaverso y eso también para hacerse más imagen más marketing y más dinero bueno Marcos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa negocios en tu mundo y por darnos esos adelantos de lo que has venido conversando y ampliando con la gente de Seipa Business School que es una universidad bastante innovadora en nuestro país en Colombia muchísimas gracias Marcos muchas gracias y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde en Seipa